Todos que pasan sin verte, tembrando en tu cuerpo viejo, y el dolor en la torre a todos que no tendrás pan ni pecho. Con un muchillo del mar, la luna vamos a gustarte, y el dolor en la torre a todos que no tendrás pan ni pecho. Con un muchillo de la torre a todos que no tendrás pan ni pecho. Con un muchillo de la torre a todos que no tendrás pan ni pecho. Con un muchillo de la torre a todos que no tendrás pan ni pecho. ¡Gracias!